Radio Especto es el espíritu de la música, de la música. Radio Especto es el espíritu de la música, de la música. Radio Especto es el espíritu de la música, de la música. Radio Especto es el espíritu de la música, de la música. Radio Especto es el espíritu de la música. Radio Especto es el espíritu de la música. Radio Especto es el espíritu de la música. Radio Especto es la música. olvidada, unir sus botones para reparar los arañazos de la vida, y entonces con las manos recordar que la puntada no es oficio de la aguja, es la segunda lección que me dio mi madre. Da, da, ba, 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 ba En San José aprendí que el camino recorrido por las manos por el hilo hoy recorta la distancia entre mi poesía y mi madre. Una tarde en San José aprendí que las manos de mi padre siguen reparando heridas esta tela que me cubre el alba, los huesos y la carne. En San José aprendí que las manos de mi padre siguen reparando heridas esta tela que me cubre el alba. En San José aprendí que las manos de mi padre siguen reparando heridas esta tela que me cubre el alba. En San José aprendí que las manos de mi padre siguen reparando heridas esta tela que me cubre el alba. Y al terminar una aguja sin hilo es la soledad. Es la prueba del tiempo y su inclemencia más siempre habrá manos que reparen lo que se rasga, lo que revienta entre nosotros. Reconquistar pedacitos de hilo, la aguja y las puntadas, el espacio y el tiempo en que mi madre me enseñaba. Saber que en cada lección mi madre preparaba mi cabeza y mis heridas y bordaba las señales de la vida. La, 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 la. La, 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 la Gracias por ver el video.